Lo que vemos todos, yo tengo mis años pero la verdad que no alcancé a conocer la Evita. Lo que conozco son sus obras y cuando uno ve este hospital, como muchos hospitales de otras provincias, cuando uno ve el hogar escuela, cuando uno ve otras escuelas hechas, cuando uno ve las hosterías, la verdad que lo que uno no puede dejar de reconocer es que fue una mujer a quien le preocupó realmente la gente. Sobre el plenario de ayer que tuvo con varios funcionarios, ¿qué es lo más destacable? ¿Qué análisis y autocríticas realizan de estos seis meses de gestión? Mire, yo creo que lo de ayer, la verdad que me llamó la atención que le dieran tanta trascendencia en la prensa porque cualquier organización, cualquier equipo de trabajo se junta periódicamente y hace un análisis de cómo están las cosas, para dónde tenemos que ir, qué tenemos que cambiar, qué tenemos que acentuar, qué es lo que estamos haciendo bien. Y la verdad que es eso, no es nada más que eso, las reuniones. Lo que pasa es que la de ayer fue la primera, pero es la primera de reuniones que tenemos que hacer sistemáticamente. ¿Hacia dónde van a analizar los puntos ustedes a seguir a partir de este segundo semestre? Yo la inquietud que teníamos era poder planificar en conjunto el presupuesto del año 2013. ¿Por qué? Porque en esto, cuando tomamos decisiones, todas las decisiones que tomamos tienen un cómo, un porqué y básicamente el cómo, de dónde sacamos los fondos. Entonces la idea era sentarnos a planificar eso. Como fue la primera reunión ampliada, porque reunión con ministros tenemos siempre, la primera reunión ampliada, bueno, por supuesto que la gente empieza a, tiene la necesidad de decir cosas que tiene de hace mucho tiempo, pero es una reunión de trabajo como cualquier otra reunión de trabajo. Supongo que en los lugares de ustedes también cada tanto se sientan y dicen, bueno, esto lo tenemos que hacer, esto no salió bien, esto lo cambiamos, esto, nada más. ¿Para ver más allá de la trascendencia, digamos, y este análisis de lo realizado, qué es lo que se tendría que ajustar o qué es lo que, de este análisis que ha surgido? No, básicamente lo que nos planteamos es hacer una próxima reunión en donde con números concretos podamos decir, bueno, en el presupuesto del año que viene, la ampliación de, no sé, del hospital de, qué sé yo, no se me ocurre, de Andalgalá, que no va a ser ampliación porque es un hospital nuevo, sale tanto y entonces va a necesitar que en el presupuesto esté contemplado este gasto. Para eso necesitamos números concretos, duros, para poder armarlo. ¿Conforme con la reunión, gobernadora? Sí, muy conforme con la reunión, porque yo creo que este tipo de reuniones tienen dos análisis que hay que hacer. Uno es lo que significa compartir experiencias, compartir ideas, compartir inquietudes, compartir dudas, que siempre enriquece a la gente, que siempre enriquece a la gente. Y otra, porque es el camino a continuar. ¿Qué va a pasar con el tema de educación? Es uno de los puntos quizás más importantes. El tema salud, el refuerzo de salud, lo decía la ministra hace instantes también, ¿no? Mire, yo por ejemplo en salud creo que es algo en lo que como gobierno invertimos muchísimo y tenemos metas concretísimas a corto, mediano y largo plazo. En salud, este gobierno puso ya hoy el 30% de todo ese personal que andaba precarizado, que andaba cobrando monedas, lo puso en planta permanente. Decidimos invertir y se invirtieron. Tres millones en este hospital, tres millones en el hospital San Juan Bautista, un millón para el hospital de Belén. Ahora tenemos una nueva inversión de 5 millones de pesos para hospitales del interior y para el servicio de emergencia de capital. Para el SAME, que ustedes saben que la verdad es que estaba destruido, que no existía. Las condiciones, lo he visto en los diarios y lo he visto personalmente, las condiciones que estaban trabajando las médicas y las enfermeras eran de terror. Hemos invertido en capacitación. Empezamos el mes que viene, en agosto, empezamos en un convenio que firmamos con la Facultad de Ciencias de la Salud, un convenio de capacitación de enfermeras del interior que lo vamos a empezar en Belén, para que tanto Belén como todo el norte de la provincia se pueda capacitar en enfermería y tengamos enfermeras profesionales como las que necesitamos para que atiendan a nuestros chicos. Hemos comprado ambulancia, hemos comprado equipamiento. La verdad, hemos gastado en recursos humanos. La verdad que hemos invertido, hemos trabajado muchísimo. Sabemos que nos queda mucho todavía. Pero bueno, nadie puede negar qué es lo que estamos haciendo. Y en educación es otro punto que le digo. Mire, los salarios de los docentes se pudieron acordar, se generaron 26 escuelas secundarias nuevas, con lo que significa para eso. Nosotros pensábamos que iban a ser escuelas de poca matrícula. Estábamos hablando ayer con la gente de educación y decimos, la verdad que hemos creado monstruos, porque escuelas que pensábamos que iban a ir 25 chicos, 30 chicos, ahora estamos teniendo 120, 150 chicos. Lo que para nosotros es un orgullo, porque lo que queremos como gobierno es que los chicos terminen el secundario. Hemos creado 26 escuelas secundarias nuevas y 8 más, que son las de periodo especial. Hemos comprado transporte para los chicos, que la verdad que no lo tenemos todavía, pero está comprado. Estamos esperando que lleguen las unidades, que son unidades de una marca específica, porque tenemos caminos malos, porque si no se destruyen. Hemos nombrado docentes, hemos nombrado docentes en serio. Se ha trabajado en la carrera educativa. Siento que estamos haciendo mucho precisamente para los sectores más postergados. Digamos, pero no todo es color de rosa, doctora. Hay cosas también para seguir adelante, para seguir viendo. En la reunión de acero, obviamente, también algunas clavijas o algo se tendría que haber notado de toda la gestión de estos 7 meses, ¿no? Yo creo, Adrián, que si alguien piensa que un gobierno es color de rosa o todo color de rosa, es que no tiene idea de lo que es un gobierno. Un gobierno es todos los días ajustar cosas, todos los días modificar rumbos, todos los días es volver a planificar, porque si no, es un gobierno que se niega a ver la realidad. Cuando uno asume la función de gobierno, sabe que es una tarea difícil, llena de escollos y que todos los días la tenemos que salvar. Esa es la tarea que hacemos. ¿Se habló de algún cambio en algún momento, de algunos directores o de algunos subsecretarios? Nosotros estamos hablando no de personas, estamos hablando de gestión. Y eso sí, en esos términos estuvimos hablando. El ex gobernador de la provincia dijo que a este gobierno en 7 meses no se le cayó ninguna idea y que los habitantes creyeron en cantos de sirena. ¿Qué da cargo del gobernador? Yo no voy a polemizar, yo creo que la gente sabe claramente qué es lo que estamos haciendo porque lo ve todos los días. En el momento que la política económica del país no es buena a raíz de estas circunstancias que se ha dado en el mundo, ¿cómo se piensa trabajar en cuanto a este presupuesto que usted hablaba, 2013? ¿Se van a hacer algunos recortes? ¿En dónde? ¿Cómo se va a hacer con la obra pública? La verdad que los números de la provincia reflejan lo que pasa en el país, lo que pasa en el mundo. Cuando se planificó el presupuesto del año anterior, el gobierno saliente sabía que quedábamos con un déficit de 500 millones de pesos, por eso tenemos la autorización al endeudamiento que nos dejaron 380 millones, pero ese endeudamiento era sin contemplar el aumento de salarios. Entonces, la verdad que la situación de la provincia es difícil, pero no es inmanejable. Yo eso quiero transmitirle a la gente la tranquilidad de que ni vamos a parar la obra pública, ni vamos a dejar de pagar sueldo. Estamos siendo lo suficientemente cautos y responsables en el destino de los gastos para invertirlos en lo que la gente está necesitando más. Y por eso mismo, uno no puede salir a decir que va a dar aumento a lo loco, porque es responsabilidad nuestra garantizar que la provincia funcione. ¿También era otra la expectativa en relación a la economía que les tocó cuando fueron a las elecciones, después a asumir, y de ahí en más también de estos 7 meses que pasaron, ¿era otra la expectativa a nivel económico de lo que está sucediendo en Nación a lo que sucede en provincia? Yo creo que a todos nos llega de una o de otra manera la crisis que está pasando, porque esto no pasa en Catamarca solamente, no pasa en la Argentina solamente, pasa en la Argentina, pasa en Brasil, pasa en Chile, nosotros padecemos lo que nos toca. Pero bueno, también es tarea de quien gobierna, acomodar las cosas para las situaciones de crisis. Si uno pensara que viene a gobernar solo en épocas fáciles, florecientes, pero no, uno gobierna y se prepara y acomoda el equipo para las situaciones más florecientes, para poder reservar algo que es lo que nos hubiera gustado que se haga antes, y para las situaciones más complicadas, para ver dónde tiene que poner en fácil inversión. ¿Se puede hablar del presupuesto ya 6 meses antes? No, no, no estamos hablando de presupuesto, pero usted sabe que armar el presupuesto lleva muchos meses de trabajo, y usted sabe que el presupuesto normalmente debiera estar entregado en octubre, entonces estamos en julio, es bueno que empecemos a cerrar números. Por algo que reniega siempre la Ministra de Salud es el tema de lo burocrático de la administración pública. Esto en 7 meses todavía no se ha podido superar. No, porque la burocracia de la administración pública requiere una reforma administrativa que tiene que ir a la legislatura, entonces estamos trabajando en eso para poder mandar el proyecto a la legislatura para poder hacer la reforma. Yo creo que los catamarqueños necesitan la reforma para poder agilizar las cosas. Por eso los inconvenientes de disumos y demás, ¿no? Uno se habla también, Gobernadora, de una situación bastante difícil en cuanto a la situación de los municipios, y también otro de los temas que preocupan es el tema de adicciones. ¿Se está trabajando para la creación de un centro de atención al adicto? Sí, no solo que estamos trabajando, vino gente del Senareso, nosotros creamos la Secretaría de Prevención de Adicciones, donde está la licenciada Robert, vino gente de Salud Mental de la Nación a apoyarnos en esto, tanto en capacitación como en formación de personal. Lo que pasa es que no se olviden que existe una ley nacional en donde salud mental y dentro de salud mental esta adicción no puede estar separada del resto de la salud. Por eso es que los hospitales tienen que ser polivalentes y la atención tiene que ser polivalente. De todas maneras, tenemos varios jóvenes de Catamarca que están haciendo tratamiento en otras provincias, becados por la provincia o becados por el Senareso, subsidiados, quiero decir, su tratamiento por la obra social para que puedan reinsentarse en la sociedad. ¿Se le ha dicho a los funcionarios que trabajan mañana y tarde? ¿Eso es cierto? ¿Que había funcionarios que no trabajaban mañana y tarde? Toda la vida lo digo. ¿Había funcionarios que no trabajaban mañana y tarde? Todos los días de mi vida lo digo. ¿Es el caso, gobernadora? Es el tema. No, no, no. No, no, pero ¿por qué? ¿Cómo los voy a retar? Son todos adultos. Ustedes tienen que pensar que realmente en un equipo de trabajo siempre hay ajustes, pero siempre hay ajustes. A ver, cuando yo era médica, cada tanto nos citaba el director del hospital y nos decía, bueno, acá están flojos, acá mejoren, acá... Hacia la normalidad, hacia la normalidad de cualquier trabajo que usted da. ¿Algún ministro más que otro? Y a ustedes, sus jefes, seguramente que le dicen, Adrián, acá está flojo, acá ajusta, bueno, ahí todo es así. No, 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 no. Gracias por ver el video.